Las grandes estrellas, te pinta un sueño Luz que ilumina con sendero de ilusiones Tropicalísimo, abre sus puertas A la mayor euforia, es la hora del talento Buscando estrellas, te pinta un sueño Luz que ilumina con sendero de ilusiones Tropicalísimo, abre sus puertas A la mayor euforia, es la hora del talento Buscando estrellas, te invita a triunfar Y si tú quieres, lo puedes lograr Lucha seguro, sin ningún temor Y no te arrepentirás Sigue adelante y ni un paso atrás Dale con todo, dale sin parar Estoy segura, lo vas a lograr Buscando estrellas, te pinta un sueño Luz que ilumina con sendero de ilusiones Tropicalísimo, abre sus puertas A la mayor euforia, es la hora del talento Oh, Tropicalísimo Oh, Tropicalísimo A la mayor euforia, es la hora del talento